¿Dónde está la mamá de Petita? Bueno, la mamá de Petita va a aparecer muy luego. Sí, yo creo. Porque le igual a ella, igual a su mamá este diablo. Un poco tirada para colorar, pero creo que va a escarmentar y que va a venir al bando de la gente noble, la gente decente. Lo que luchamos por un Chile mejor.